Tanta lengua suelta, tantos insolentes, tanto incompetente compitiendo por ganar El silencio es un castigo para aquel que miente, por lo contrario es un lujo para el que es real El flujo sigue igual maniobrando al escribir, tu blog aún sigue en blanco, tienes algo que decir Desde que he empezado nunca quise competir, comentarios de payasos intentándome eludir Yo me limito a medir mi opinión de varios disfrazados, vas vestido de rapero y quien te compra vieja Tu y tu pinta de cabrón, razón para reír, pusieron su odio en mi, yo puse el rap en sus orejas Si me dejan tiempo vuelvo músico en boceto, yo compito contra mi, esto es mi propio reto Me dijeron lo haces mal, he insistido en practicar, evité imitar y aprendí a rapear en tiempo récord He recorrido escenas con las tocatas, he puesto el corazón en esto, de eso se trata Sé que les duele y les molesta en realidad, que en cuestión de rap, yo puse mi pueblo en el mapa Es como cazarratas encerradas con arpón, es la condición de escritor que me hace libre Puse táctica y pasión, puse tacto y corazón, puse en cada track mi flow, puse el mic en on Me siguen, si no lo viven, si la gente se los pide, si no tienen lo que exhiben, solo olviden su libreto Me sentí comprometido, puse ritmo en lo que opino, siempre cuido el contenido, así obtenido mi respeto Un peso completo, contra un repero, peso pluma Ideas viejas que solo me ensucian la escena, repeto la experiencia y el silencio del antiguo y no Al imbécil que se alumbras en la vieja escuela, conformense con mi suela, nada más verán Muérdete la lengua si tu envidia es como un bumerán Nunca me ha importado ni me ha interesado el que dirán, tantos comentarios sé que el tiempo los disolverá Sé que golpearán la misma piedra que los vio caer, tanto han atacado en vano que olvidaron defender Competir o no, es cuestión de gusto, no lo busco, lo que pasa es que me luzco sin querer Es la vida misma quien me obliga a continuar, soy yo mismo al rival a quien le doy pelea Por el peso de sus dudas se hunden en su mar, mientras yo navego rápido en un mar de ideas Tengo el alma rea, soy rehén de mi pasión, mi fenómeno vio montañas, me ha movido a mi No busco títulos, tampoco busco admiración, más importantes mis asuntos son que competir Tengo la madera y la manera que requiere, ese rapero, la postura y la mirada, hay un espíritu de guerra que no espera Cuando y como solo pido una salida para ver caer Todo lo que es una mentira y ver a cada rapero y todo componer Sus temas que son paro que se diera, es un disparo con apur y lo compite sin motivo, men El objetivo es mantenerme siempre aquí, por eso ignoro a todos los que buscan competir Con sus pintas de oponentes escudados en la gente Sigue hablando testes, pero es diferente frente al mic Hoy tengo más de mil razones pa' que el drama siga haciendo lo que sabe hacer Y digan lo que digan, hermano, respeto el rap americano Hecho por americanos, no tu rap y cabaniga Pónganse a la fila si no quieren verme en esto Mi mayor virtud es que acepto mis defectos Por eso justamente no me creo excepcional Solo sé que estuve en el momento y el lugar correcto Es que mi gran talento es que no creo en el talento El único talento es no dejar de practicar jamás El mejor récord es tu propia resistencia Y la fuerza está en la propia fuerza de la voluntad Vivo para esquivar las balas de aquellos soldados Que pelean una guerra que nunca existió El concepto de underground creo que está tan manoseado Que en lo personal me da lo mismo ser o no Así que asúmelo, mi puesto aquí no está a la venta He puesto el tiempo en esto, puesto que esto es lo que cuenta Así yo avanzo en este cuento y no hay descanso Y aunque vaya descalzo, yo muero con las botas puestas Son bocas sueltas que hablan sin saber qué hacen Morí en la práctica, es por eso que ahora el flow me nace Si estoy aquí es simplemente porque quise Porque creo que el destino es el consuelo de los incapaces Vengo a darte clases, vengo a hablarte de respect Vengo a demostrarte lo que supe y lo que sé Para explicarte que el hip hop no es competencia Y la esencia de un rapero no se graba en un CD Traigo R.A.P. para así poner un sello En la boca de los que hablan solo estupideces Un minuto de silencio por aquellos En realidad no lo merecen Es la vida misma quien me obliga a continuar Soy yo mismo al rival a quien le doy pelea Por el peso de sus dudas se hunden en su mar Mientras yo navego rápido en un mar de ideas Tengo el alma rea, soy rehén de mi pasión Mi fenómeno vio montañas, me ha movido a mí No busco títulos, tampoco busco admiración Más importantes mis asuntos son que competir No pretendo perder el tiempo haciendo rap contra ustedes Sigan haciendo rap competitivo Que solo parecen perros siguiendo autos sin motivo No busco títulos, no busco en un mar de ideas Gracias.